bienvenidos a un vídeo más con paul ambrosio aquí estamos en el llano lagarto de la ruta que va hacia horcones y esta es la ruta que va hacia santa catarina mita entonces en este día venimos a sacar un vídeo que me pidieron de favor acá pues vamos a hacer enfocarles un terreno que está en venta acá en llano el lagarto y para más ubicación al frente de la escuela de acá de aldea llano lagarto a unos pocos metros de la entrada hacia aldea el quebracho entonces pues este terreno es que lo venden son seis tareas de a 12 brazadas en lotes serían 12 12 lotes porque hay muchas personas que lo conocen como lotes acá en guatemala lo conocemos como tareas entonces son seis tareas de a 12 brazadas acá hasta acá llega el cerco y hace esquina ese poste pues ahorita está algo montudo pero una chapeadita una chapeadita pues quedaría bonito va pero como nosotros lo hagamos así de repente ya pues ya no pudieron chapearlo entonces pues el terreno llega desde allá hasta este palo de tutumusco se le llama a este este es la esquina de la esquina y ya le voy a entrar adentro para enfocarles más entonces pues aquí vamos aquí está la entrada del pedazo entonces esta casa pues se queda libre del terreno entonces está como de ese palo de tutumusco se viene en este palito incluso esta este pedazo o terreno pues tiene su propia poza este es el terreno está plano está bien bonito tiene su propia poza o pileta como quieran llamarle aunque como es invierno está llena la pocita me imagino que no se vacía entonces acá es esta es la esquina aquí pues ya lo agarran hasta ahí y le da hasta hasta adelante voy a enfocar para que tengan una idea más o menos cómo se encuentra como les digo pues ahorita lo que quiere es chapeado volar el monte para poder entrar acá pero aquí está bonito ahí hace el tope lo que es el alambre y continúo para allá y pues lo voy a seguir mostrando por este terreno quieren 400 mil negociables ahí pues acá en los comentarios ahí les voy a dejar el enlace del del facebook del amigo que me dijo que viniera a grabarlo ahí les voy a dejar el enlace para que se puedan contactar con ellos como les digo pues es negociable 400 mil negociable porque a veces los terrenos lo dan así por el motivo que está a la orilla de la calle ya cuando está en las montañas pues lo dan un poquito más barato verdad aquí viene un caminito pues ya lo que es en la montaña pues lo dan un poco más barato porque está un poco más retirado de la calle aquí pues continúa para allá está bonito pues si están en los eeuu pues sería más fácil verdad miren aquí está otra posita o piletilla de agua como quieran llamarle aquí me imagino que son tierras que agarran agua bastante aquí vamos a entrar un poquito pues como les digo va nomás quiere chapeado limpiado nomás para poder aclararlo así como usted mira la tierra también es puro plano es puro plano pues nosotros como le decimos nosotros le hacemos de todo verdad a promocionar cosas promocionar lugares y aquí pues estamos promocionando este pedazo hasta acá llega porque aquí está el alambrado o el cerco como quieran llamarle aquí está la esquina porque como algunos que son de acá de Guatemala pues bien saben que nosotros acá le llamamos esquineros a estos y continúa para abajo vamos a seguir para abajo porque muchos me han preguntado verdad que cuando encuentre algún terreno en venta que les avise pues ahora es el momento la oportunidad verdad que quieren comprar un terreno acá en llano de lagarto aquí está este terreno aquí lo que quiere es el cerco compuesto para que se mire mejor porque hay quienes que le ponen bien cemento o tubos de hierro pues es decisión de cada quien verdad así es como se mira acá y llega hasta acá todo esto alrededor como siempre les repito pues es pura tierra aquí no hay no hay piedra cuando es pretiloso pues es un poco complicado para caminar pero aquí por lo que se ve pues se mira bastante bien y bastante plano y ahí pues este es el esquinero aquí pues ya me salí a este terreno verdad porque aquí está un poquito más claro pero les voy a mostrar todo lo que es a la orilla así es como se ve pues algunos usan la leña para juntar juego porque este pedacito pues da bastante leña este pues es todavía palo del otro lado y vamos a buscarla hasta la esquina aquella de esquina a esquina les vamos a mostrar para que tengan más o menos una idea de lo que se está hablando hasta acá este es el palo de la esquina o el mojón del terreno ahí pues como les repito pues ahí se pueden comunicar con mi amigo acá les voy a dejar el enlace para que ustedes se comuniquen con él si están en el extranjero si están acá pues ahí se pueden comunicar siempre con él yo pues le ando grabando el video porque él me dijo cualquier cosa pues ahí decirles que se informen conmigo y como les repito pues vale cuatrocientos mil quetzales negociable y pues ustedes pueden decir cuánto es lo que dan cuánto es lo que están dispuestos a dar y así es como está acá como repito estamos en el llano lagarto municipio de santa catarina mitad departamento de jutiapa bueno amigos pues ya hicimos el recorrido de acá de este terreno como les repito pues son seis tareas día 12 abrazadas y ya en lotes se dice como eso se escucha más verdad son 12 lotes por todos entonces pues hasta aquí este video esperando pues que les haya gustado el recorrido y pues como les repito allí pues adelantito tiene una posita ya por si quieren convertirlo en una charquita o meterle pescado o algo pues aquí está este terreno gracias por su apoyo y siempre les invito también a que se suscriban al otro canal que se llama conociendo con polo ambrosio así que gracias y se despide su amigo polo ambrosio hasta la próxima con polo ambrosio